Aprendimos a quererte Le puso un cerco a la muerte Aquí se quedará clara La entraña de transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Aquí se quedará clara La entraña de transparencia De tu querida presencia La entraña de transparencia De tu querida presencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.